Haces dudas de mis buenas intenciones y haces bien para evitar los embujones de los sadismos de la esfera que me nutre, de tanta sangre y buena que chupa mis canciones No es que estén las cosas que estoy en una nube, que con levante o componiente que se anude Baja de ver en los estancas que me subes y van semblando flores, me gusta de dudas Tengo la piel como una baja de reyerta, tengo la espalda pa' llevarte siempre a puestas Y ahora administro mi desayuno de setas y ya tengo el agüita pa' hacer la fiesta Y yo enciendo una hoguera, de modo mis ojeras me planto en una maceta A ver si me riega tu llanto de arena y viene la primavera y tú me dices corazón Que no se me acomode el amor pa' cuando estalle Y tú que dices corazón, que me tiendas el sol en plena calle Y tú que dices corazón, que el tiempo es la fea que aprieta mis alambres Y tú que dices corazón, que te calles, que te calles, que te calles A veces tengo la cabeza como inerte, a veces tengo la certeza de tenerte Y me endulzaron las heridas con los peces y tengo una pecera solo pa' verte Y aquí lo vuelo sobre mis bosapaisados y me desvelo cuando vuelo el rasurado Que se lo toñó en esa luz de tu carnaño, que cambió los miedos por unos bocados Y yo, que enciendo una hoguera, quemó mis ojeras me planto en una maceta A ver si me riega tu llanto de arena y viene la primavera Y tú que dices corazón, que no se me acomode el amor pa' cuando estalle Y tú que dices corazón, que me tiendas el sol en plena calle Y tú que dices corazón, que el tiempo es la fea que aprieta mis alambres Y tú que dices corazón, que te calles, que te calles, que te calles